Estamos aquí. ¿Cómo se llama? Mercería, esto. Mercería Marcos, porque el apellido de mi madre era Marcos y mi padre siempre quería que mi madre pusiera todo a su nombre. ¿Por qué? Entonces, con lo cual, es Marcos. ¿Por qué ella fue la que abrió aquí? No, esto lo abrió mi padre, bueno, mis padres, pero el que estaba aquí era mi padre. Y después, pues al morir mi padre, se quedó mi madre. Que mi madre estaría, por lo menos, otros 20 años, y con lo cual ya se jubiló y me quedé yo. ¿Llevas otros 20? Yo llevaré ya 22. 22. Como que no quiere la cosa. O sea, que 40 años aquí. Sí, o 40 y tantos. ¿En el barrio de los comunes? Porque hay gente que ha... sí, sí, sí. ¿A qué pasaría todo el barrio por aquí? Pues sí, hubo años que no había tantas casas, entonces había mucha gente que era el único comercio, porque antes era el comercio de barrio, con lo cual se entiende que no había las grandes superficies y el comercio de barrio era el que más vendía. ¿Lo notasteis cuando empezaron a abrir...? ¿Las grandes superficies? Yo creo que no. A ver, a lo mejor siguió el público más mayor, que no el público de gente más joven. Después fue habituándose la gente joven a comprar, sobre todo, los sujetadores en sitios que les quedaran bien, con lo cual la gente joven seguía viniendo. Y eso es lo que... Y sobre todo ahora mismo la gente busca mucho el directo. Que tú vengas a probar un sujetador, vamos a poner el caso, y que te digan, pues ese te queda peor, ese te queda... Porque es lo que dicen incluso las clientas. Las clientas vienen y me dicen, ¡Ay, claro, es que voy a algún sitio, y claro, es coger y poner y demás, y no acierto! Y cuando vienen a estos sitios, pues entonces aciertan más. Porque tú las dices y no... Yo lo que hago es no engañar. Si lo quieren, lo llevan, y si no quieren, no lo llevan. Y entonces nosotros, a ver, seguimos con bastante público. Bastante, no bastante, o sea, la gente sigue viniendo, 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 y el boca a boca. Yo no hago publicidad de nada. Yo lo que vendo es mucho del boca a boca. Porque aquí viene gente del hospital, entonces a lo mejor unas con otras, dicen, ¡Ay, ¿dónde? Y tal y cual. Y entonces unas por otras van viniendo, viniendo, viniendo. Y se van haciendo ahí... Y es lo que yo, es lo que más vendo. ¿Qué es lo que más vendo? Pues aquí lo que más vendo, yo creo que lo fuerte, fuerte, es los sujetadores, las bragas, los carzoncillos, luego siguen los pijamas, yo todo es interior, y camisetas. Dependiendo de la época, vendes una cosa más que otra. En primavera, verano, son muchísimo más los sujetadores y las bragas, y luego llegando a esta época, pues son más las camisetas, los pijamas... ¿Y fue cambiando un poco eso antes? Yo no he cambiado nada, según lo tenía a mí eso, a lo mejor pintar, poner aquello, o sea, he seguido la misma línea. La mercería de toda la vida. Sí, lo que pasa que yo, mi madre tenía más mercería, y yo me he metido más en paquetería. Mi madre tenía más hilos, gomas, y yo tengo todo lo interior, más panties y todo, sí. No botones, nada. Yo no trabajo casi nada de eso, porque me he metido más en lo que es la ropa, la paquetería, lo que son los sujetadores, las bragas, los carzoncillos, y así. Porque lo de eso sí que iría desapareciendo más, todo lo del hilo, coser, y todo. Y bueno, ahora la gente vuelve, pero tienes que tener muchísimas cosas para poder vender. Porque hay 40.000 modelos de gomas, 40.000 colores de hilos, 40.000 no sé qué. Ya hay 40.000 sujetadores, que cada vez fabrican más. ¿De Dales todavía lo vendéis? No, no, no. Yo vendí hace muchísimos años, pero yo ahora no. No, 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 no. Yo casi, solo tengo ahí unos poquitines de hilos, y cuando viene alguien se los doy más baratos, porque no me quiero deshacer de ellos. Lo he ido dejando todo, yo eso todo. Sigo con, que he metido más sujetadores, o más bragas, o más todo de eso, pero los hilos y las cosas de esas las dejé. ¿La gente ya no cose? No, y la gente joven menos. Radical. Así que nada, lo de coser, nada. Y esto sí que es lo que llaman el comercio de barrio. Esto es el comercio de barrio. Has visto crecer este barrio. Sí, porque yo vine con un año a esta casa donde vive mi madre, que es en esa esquina, y con lo cual yo he conocido esto de todo, de praos, de frate que tenía vacas, de todo, de todo, de todo. He visto crecer todo, la universidad, tantas casas y tantas casas. Y el instituto. Yo cuando vine aquí solamente estaban los jesuitas, ni el instituto, pasaba un reguero por allí, y bueno, todo. Es que yo ya tengo años. Habría hasta molinos por ahí cerca. No, bueno, no lo sé, porque había casas para allí de gallinas y de todo, yo qué sé. Pero bueno, nada. ¿De este barrio dicen los que viven aquí que tiene de todo? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene de todo. Un poco de todo. Es un barrio también de vilos, ¿no? Sí, porque esta zona de la universidad hay muchos bares que los chicos y las chicas y salen y demás, sí, sí, sí. Le dio vida a la universidad, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. Y sobre todo en eso, porque creció en vivienda, creció en todo, en todo. La universidad ha traído todo, porque todos los chicos que vienen a estudiar necesitan de todo. Sí, sigue haciendo vida de barrio. Tú conoces a todo el vecindario de por aquí. Sí, a los que siguen viviendo de cuando yo estaba, sí. Hay mucha gente que las conozco de por aquí, pero de venir tanto a la tienda, que ya es como si fueran las vecinas de toda la vida. Pero seguimos un grupo de cuando yo era niña, que incluso jugábamos en la calle, pues que yo les sigo conociendo. Y ahora sí que lo que hay un poco ahí para la diferencia, o creció distinto, la palomera, que es ya más... Bueno, es que la palomera ha crecido porque han hecho viviendas muy buenas. Y mucha gente que vivía en barrios, por ejemplo, como la carretera de Zamora y todas aquellas casas que se han quedado, que ahora hay más emigrantes, pues han venido todos para esta zona. ¿Y es bueno este barrio? Yo creo que este barrio ha crecido y la gente gasta más que en la zona de Samamés. La zona de Samamés ha quedado peor ahora. Estaba mucho mejor, pero ahora se ha puesto peor. Lo que no hay es que no aparque aquí. No, eso no. Eso es imposible. Porque para aparcar hay que hacer un máster. O porque ni hay cocheras, las casas, la mayoría, pues las antiguas no tienen para meter los coches, y entonces la gente aparca toda por la fuera. Bueno, algún inconveniente teníamos que tener. Bueno, hombre, habrá, pero bueno. Muy bien. Todo hay que verlo de la buena manera de vivir. Aquí nos quedan ellos todavía, ¿no? Bueno, bueno, a ver, no sé, no muchos, yo tengo 63. Bueno, lo cogemos Laura y yo. Vale, pues yo nada, a vender las bragas. Bueno, pues sí, todo es ponerse. Así que, bueno, pues nada, todo un honor haberos conocido. Vale, bueno. Venga.